3 ¿Qué pasó con el setup? ¿Qué pasó con el setup? ¿Qué hemos mejorado bastante? De fondo van a estar viendo todo mi desmadre que tengo por acá Pues porque voy recién despertando de dormir, ¿verdad? Entonces, pues, vámonos rápido ¿Qué es lo que les quiero contar? ¿O qué es? ¿O para qué es este video más que nada? Como sabrán, el 2019 me propuse a mejorar el setup Tenía varias cosillas que hacer Y sinceramente me siento bastante orgulloso del cambio que logramos hacer Fue un cambio muy radical y bastante cañón para todo un 2019 Que se fue llevando parte por parte Pero creo que al final resultó mejor de lo que esperábamos Y, pues, fue un cambio bastante positivo Tanto para el canal como para nosotros, ¿verdad? Como personas, papus Ahora bien, ¿qué es lo que les quiero mostrar? Les quiero mostrar dos cosas que, como ustedes sabrán Yo estoy bastante, pues, bastante atento al Instagram Bastante activo en Instagram De hecho, síganme en Instagram Y, este, ahí los voy a estar viendo Perdón, este, los voy a estar viendo Y si ustedes tienen alguna duda Algo relacionado al canal O alguna cosilla que me quieran platicar Pues es más fácil seguirles el paso por ahí Que por otro lado Ya sea Facebook Ya sea el chat de YouTube Es un poquito más fácil para mí Poder comunicarme desde Instagram, ¿va? Entonces, una vez aclarado eso Pues yo estaba checando Anteriormente mis publicaciones de Instagram Ya que les digo que soy bastante, bastante activo Y, este Entonces chequé algunas Algunas publicaciones Que había hecho yo Desde hace año Un año o meses Prácticamente A veces Instagram Te recuerda Las publicaciones Que tú hiciste Determinado En determinado Mes Año Hace Hace cierto tiempo Y dentro de eso Me llegaron Este Una Cállate Teléfono Me llegaron unas Recomendaciones De mira esta publicación Que 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 Diste hace dos meses Y eran Tres publicaciones Pero una me llamó mucho la atención Que era la de El setup Antes De la remodelación Total El como yo Streameaba antes El como yo Pues les compartía Todo Todo Todas mis jugadas Mis streams Se podría decir En 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 el canal Y quiero que sepan que Esa foto me trajo Muchísima nostalgia Y es esta foto Es esta foto Que les estoy mostrando Quiero Quiero que la vean Quiero que vean Inclusive Pues como Como streamábamos Antes Como Como era esto De De enseñarles Como jugábamos O de enseñarles Como se Estaban haciendo Las cosas Por acá El detrás De cámaras Vaya Y esto Pues era Era así Como ven Es un setup No se si Llamarlo Setup O no Pero era algo Bastante Bastante humilde Para lo que hoy Tenemos Y hemos conseguido Pues tener Vaya Y También Pues he publicado Una foto Recientemente Que gracias a la chaparrita Porque ella la tomó Justo estaba Ella en este stream Aquí Conmigo Detrás de Cámaras En el desmadre Y tomó Esta foto Y esta foto Si la pueden ver Tiene un chingo De cambios Y son cambios Muy muy Significativos Seamos honestos Porque como pueden ver Ya no es una mesita Ya es un escritorio Acomodamos Desacomodamos Tenemos otro monitor Más bien Una pantalla Para jugar más cómodos Tenemos iluminación Reacondicionamos Todo el setup Por cierto Yo creo que ya es tiempo De enseñarles Más o menos Cómo va quedando Todo el setup Porque acomode Todavía algunas cosillas Que desde diciembre Pues no he podido Como la colección De Hot Wheels Pero en ciencia Es un gran cambio Y esto es algo Que me tiene bastante Bastante emotivo Bastante orgulloso De todo esto Que hemos logrado crear Y Solo Para comentar He trabajado bastante Para todo este setup Lamentablemente Aún nada Ha sido patrocinado A excepción De unas que otras cosillas Que la chaparrita Nos ha patrocinado Por el canal Pero Muchas cosas Hemos tenido Que trabajar Hemos tenido Que saber ahorrar Que por cierto Les tengo un video Para una manera De ahorro Muy sencilla Y que yo estoy aplicando Que por cierto Nos va bastante bien Pero Tenemos Tenemos Ese Tuvimos más bien Que tener ese sentido Del ahorro Que también estuvo Muy cabroncísimo Pero a final de cuentas Se pudo hacer Y todo ese ahorro Se ve reflejado En esto Bien se pudo haber sido Vido Reflejado en un carro En algo más No sé Tuvimos uno que otro detalle En el proceso Tuvimos que cambiar El cel Tuvimos que reparar Tuvimos que hacer Unas cosillas Pero a final de cuentas Todo quedó bien Y eso es algo De lo que estoy Bastante orgulloso De esto Y que por fin Se ve reflejado Porque tú En un principio Cuando ahorras Cuando quieres Comprarte algo Lo ves bastante lejano Y una vez que lo tienes Dices Wey Todo valió la pena Va Entonces esto es como Que una pequeña reflexión Que les quiero compartir A ustedes Que si tú tienes Pues una meta Algo en camino Un proyecto Hazlo Se va a ver Bastante tardado En mi caso Se vio bastante tardado Pero se vio reflejado Y eso es algo Muy chingón gente Que se agradece bastante El hecho de De estar chingándole Para tener tus cosas Tener tus cosas Y que al final Todo Pues sea un esfuerzo tuyo Y digas Wey Todo esto es gracias a mi Pues se siente Súper chingón gente Va Eso es todo lo que les quería comentar Por el día de hoy papus Tenemos Tenemos ya tiempo Sin subir videos De este tipo Pero afortunadamente Pues ya Ya están regresando Va Hemos estado trabajando Bastante también Porque tenemos todavía Que comprar unas cosillas Sale Sale por ahí Un viaje con la chaparrita Que Pues posiblemente Se haga Se haga en los próximos días Va Porque ya nos hace falta Vacaciones Trabajamos un chingo Pero también necesitamos vacaciones Va Yo fui Jesus chicos Cuídense Bonito día A todos Si lo estás viendo en la mañana Ten un bonito día Si lo estás viendo en la noche Pues tengan unos bonitos días de la semana Va Yo fui Jesus chicos Cuídense Besito a todos Adiós Gracias por ver el video